Tengo aquí una doble hornera, bro. Podemos quemar a saco rápido. ¿Dónde? Arriba del todo, en E1. Y hay... ¿E1? La cantera H cuesta libre, tío. Te voy a dar unos inculcados, ¿vale? Estoy muerto. Me mato a un tío con rebote, ¿vale? Buenísima. ¿Es el exaltado, pollo? No eres tú. ¿Puede venir a las bolas? Voy a ver si rasco algo, bro. Hay gente muerta. Sí, gente muerta, bro. Voy a escribirle a Christian este, a ver si... Tengo suerte. Me han matado. Vale. Por aquí vamos a estar de puta madre, ¿eh? Mira, hay que meterse en esta habitación, bro. Vale, está aquí un tío. Vamos a tocar, ¿eh? Muerto. ¿Cómo corría, bro? ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! ¡500 de... ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Mucho pollo! ¡Pilla, pilla! ¡Vámonos! ¡200 de scrap! ¡500 de tela, bro! Igual mejor para arriba, por arriba, por aquí, izquierda, 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 izquierda. Te sigo, te sigo, te sigo. ¡Hala, bro! Por eso corría. Por eso. Por eso corría. Oso, 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 oso. ¿Lo pegamos? Inoperante el oso hasta la muerte. Toma. Come, come, Mike. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Matamos uno hasta! ¡Vaya! Uno, dos, una, dos, tres, cuatro camas. Veo sacos al fondo también. Bro, ¿y esta casa da en la tuya? ¿Cuál? La da al lado. Tiene el armario en todo el medio. Sí, sí. Esa es la que estaba haciendo yo y nos raidearon. Te pongo sacos aquí dentro del horno. Te he traído muchas cositas, tío. Hostia, el mini, el mini, el mini, el mini. ¿Otra vez viene? No, no, está aquí aparcado, bro. ¿Sí? ¡Sos robamos! ¡Dáételo! ¡Dáételo! Voy, 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 bro. Te lo digo despacito para que no me oigan. Voy, voy, bro. Voy, voy. ¿Dónde la han dejado? Aquí, donde estoy yo. Bro, mini todo. Vaya a vender los siluros. Yo he venido sneaky y ya se la pela. Viene corriendo allá, saco. ¡Las robaciones! Luego dice que por qué no raidean, ¿sabes? En plan... Pro, guardao. Mira, un semi, 500 de azufre. Un atom y 800 de azufre. ¿Compramos las dos? Una Thompson, 1500 de mena de metal. Una Thompson, pollo. Es barata, ¿eh? Pero tenemos cuerpos de SMG, no, no. Yo lo que quiero es comprar la tarjeta y no la petro de una, bro. O escogemos el semi. El semi y hay metal y de todo aquí para hacer, bro. ¿Hay para hacer dos semi? Sí, sí, sí. ¿Cuánto hay? Hemos dicho que eran 1400, ¿no? 1300. Bueno, sobran 100. A ver, la he dejado abierta. No pasa nada. Me quieren chocar con Mini. Dios, está cayendo un drop ahí, ¿eh? Lo voy a bichear, pollo. Está cayendo aquí de free, ¿eh? Lo tengo yo todo encima ya, ¿eh? Sí. Lo cojo, bro. Creo que no hay nadie. Sí, 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 sí. De free. En zona segura, bro. Voy, 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 voy. Lo tengo, Tommy, semi. ¿Y Scrap? Sí, no. Scrap no. Sí, ese. Ray Zonboy. ¡Olé! Vámonos. ¿Llevas la tarjeta? Sí. ¿Llevas el AIM? Incorporado. Pues llévate esta. Vámonos. Catarina. ¡Dale, dale, pollo! Dime que tiene la roja. Le di solo dos. No. Motosier... Oye, not bad. No está, no está la roja, tío. No, no. Si la pillas este, cien por cien. Cien por cien la pillaste el agua, tío. Pues, no sé. Vamos a otro lado a pillarla o venimos en un ratito, ¿no? Sí, venimos en un rato. Mira la jeringa para prenderla. Ah. Eh. Mira, bro. Un tío en cien. Los matamos, ¿eh? Atento. Muerto. Leana. Miran flecha. Mocha. Hostia, que la palmo. ¿Qué te falta? Puras. Vámonos. Vamos. 60 de tela. ¿Os vamos o qué? Yo no tengo apenas scrap, ¿eh? Yo voy a poner a reciclar dos cosas. Mira la cúpula adentro. Mira tú la cúpula adentro. Sí. Hay linterna en la casa de allí. Seguro que ese ha sido el que ha venido con el semi. Sí. Linternita aquella casa. A ver. Info. Nah, nah, nah. Baiteo porque hay linterna en esta casa. A ver si viene. Me voy a meter aquí en la montañita. A ver si avanza para ti. Vale. Dos. Uf. Vete, 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 vete. Te van ahí tres. Uf. Tres, tres, tres pollos te van. Es que podría volar a uno o dos. Pero a los tres no lo sé, ¿eh? Te van, ¿eh? Yo veo mucho, ¿eh? Me apoyo en el cliff y me los vuelo. Si quieres, vale. Te van tres. Pero no veo, bro. Están yendo para Polar. Sí. ¿Tú dónde estás? Te pusea uno. Madre mía, qué mierda. ¿La has matado? Y no me han invitado a la Rayman, hermano. Te va otro a más. Quiero volar hasta uno, ¿eh? Uno que lleva cuatro. Y el otro lo tengo por aquí cerca. Lleva tres. No lo veo, pollo. Lo tengo aquí. Está muerto ese, ¿no? No lo sé. He muerto. Creo que he muerto, ¿eh? Sí. Muerto, muerto. Aquí había unos golders, creo. Bro, no veo. Vale, te he llevado a corredera. Creo que maté... Tengo uno por aquí, bro. ¿Lo han matado? Sí, lo he matado. Y estaba luteándose, creo. Vale. Sí, es que creo que maté al otro también. Que te busheaba. Alumbra por aquí, bro. Voy. Que tienes linterna. Sí, sí, lo veo, lo veo. Lo veo. Está aquí. Semi, Tommy. Tommy. Y yo las balas. Vente, vente. Por aquí había otro. Vámonos, vámonos. Vente por aquí. Has pillado... Vale. Falta uno. Aquí, por aquí lo maté, bro. Vale. Pero yo creo que era ese el del arbusto. No, es que yo maté uno aquí, tío. No puede ser. Yo maté uno aquí. Ve un semi, ve un semi, bro. Thompson. Otra Thompson. Vamos, vamos. Falta uno. Da igual, da igual. Llevamos tres armas extras, ¿no? Pillo la moto, eh. Sí, pillo la moto. ¿Cuánto low tienes? 83. Yo solo dos, pero para ir para ti me da. ¿Qué tal, Lely? Lo tiramos. Escúchame, no me lo digas dos veces. Que no nos hay balas, hombre. Vamos a por la roja y nos hacemos una Petro. O Counter Cargo. Está con dos cajas solo, eh. Vamos, 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 vamos al cargo. Pero vamos a vendas, eh. Claro, ese es el problema. ¿Cuántas balas está haciendo? 500 de pólvora. Pues dos stacks y fisco. Bastaría muy gote que no haya nadie. Esos son seguramente... Esos son seguramente... Buah, lleva mucho luego el mini, tío. Vamos a hacernos luego la casita por aquí, yao. Ahí arriba hay un Scrapie arriba, eh. ¿Sí? Joder. ¿Serán muchos? No lo sé. Puede ser que sean hasta ellos, ¿no? Ni idea, bro. Un Scrapie y uno de combate, bro. Vámonos. ¿Y si me bajas a ir en el de combate? Mira, mira. Full AK, full AK. Mini arriba. Qué va, qué va, qué va. Bro, un mini. Uno de combate y un Scrapie. Pero what the fuck, bro. Se levanta, se levanta el de combate, se levanta el de combate. ¿Pero qué se cree que están en un main o en un modly o qué, bro? ¿Las ceres estas o qué pasa? Sí, a lo mejor me ha dado. Pero ¿dónde vas? Flipado. Salta. Venga, párate. Páreme el garaje y lo guardo. La peña, bro. Yo flipo. Las ceres que se meten en estos servidores, hermano. Tienen que ser unos pedazos de voz de cuidado, loco. Menudos pedazos de voz, loco. Vamos por la tarjeta. Sí. Un mini. Un Scrapie. Desde aquí, desde aquí podemos limpiar. Está abierta. Está abierta, bro. Pero la limpiamos. Sí, si quiere. Hay un tío dentro de roja. ¿Dentro? Hay un tío dentro de la roja, sí. Vale, vale. Holdéalo. Holdéalo. Estaba holdeándole un bot, ¿vale? Por eso lo sé que estaba ahí. A no ser que estuviese moviado el bot. No veo a nadie, ¿eh? Pues sí. No. No. Estaba el bot mirando para adentro. Vamos de ruta. A ver si es un bot por el camino. Lo matamos. Nos da la verde y nos traemos del aeródromo. Dale, ¿dónde está el aeródromo? Aquí la moto. Vamos a tomar por culo, tú. Ahora vamos en moto, bro. Tengo verde. Un airdrop, bro. Oye, voy a poner el fusible. Lo coges y me lo bajas, ¿vale? Y te espero dentro y te abro de la verde, ¿ok? Ok, amigo. Pero tienes que ponerlo aquí arriba primero, ¿no? Y lo pongo aquí. Me voy para abajo. Abro y te espero dentro. Y con este fusible activamos dentro. Uf, no veo una mierda, bro. Gente. ¿Tú sabías esto, bro? Lo voy a poner el fusible y quitarlo. Sí, pero... No lo has llevado a práctica, ¿no? Siempre vengo con dos. No. Vamos, amigo mío. ¡Ey, ey, ey! ¡A la hora! ¡Estre, estre, 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 estre! Y a mí también, bro. Escucha. Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron para mí, pero no pudieron Hicieron llegar...